Muchachos, el día de hoy andamos aquí en Plaza Ciudad de Jardín y venimos vestidos de gala, miren, eh, chéquenle. Andamos de gala, elegantes, con la chamarra amarilla que todos conocen. Fíjense que hace unos días vine a visitar Wings Army y compré unas alitas y me dijeron que había unas alitas sabor a mole. Las cuales, sinceramente, me llamaron mucho la atención. Porque justamente es un sabor que, pues miren, no encuentras muy fácil, pues, en ningún puesto de alitas, ¿no? En ningún lado de alitas vas a encontrar unas alitas sabor a mole. Para esta aventura, muchachos, miren, me acompaña mi mamá y Tavo. Ahí viene mi mamá y Tavo, justamente porque tenemos que probar estas alitas sabor a mole, muchachos. Y, pues, muchachos, vámonos caminando directamente hasta Wings Army. Y ahora que saben esto, no me queda nada más que decirles que... ¡Hola, muchachos! ¡Saben bienvenidos a este su bonito canal! Miren, muchachos, ya estamos aquí adentro, ya estamos sentaditos en la mesa, ya todo, ya todo listo. Aquí lo que vamos a probar es, como les dije, las alitas de mole, muchachos. Estas alitas de mole, miren, yo ya tuve la oportunidad de probar un poquito de la salsa, pero no sé cómo vaya a combinar con la alita. Probé la pura salsita, que sí sabe totalmente a mole. Y antes de que muchos de ustedes comiencen a decir, no, amiga, pero, pues, ¿eso qué? Eso me lo puedo preparar en mi casa. Son como alitas normales de mole. Es como un pollo con mole normal. Pues, miren, déjenles explico. La diferencia principal yo creo que va a ser que aquí el pollo va frito. Porque sí, en realidad es pollo con mole, básicamente, pero, pues, sí, la diferencia principal es el cómo se prepara la alita. Que una es frita y, pues, normalmente cuando haces pollo con mole, es, pues, así el pollo hervido. Y, pues, obviamente, muchachos, en esta ocasión nos tuvo que acompañar un señor experto en mole. Obviamente, claro que sí, él juega en los Lakers de Estados Unidos. Es el Lebrón James de los moles. Entonces, vamos a ver qué tal. Obviamente, muchachos, que tenía que venir don Alvarito. Claro que sí. ¿Qué esperas de estas alitas con mole, pa? Pues, primero las voy a probar para darte, a ver si son la innovación. Digo, porque como tú dijiste, pues, moles donde quieras se puede comer. Pero, ¿qué tal? Si estas en el pollo frito están más ricas, pues, deja que las pruebe y ahí te digo. ¿Cuántos años llevas tú ya sabiendo de moles? En sí, en sí, empecé en el 1978 a hacer mole. Pero, como todo, pues, tú sabes que al principio no te sale. Después de cinco años de estar batallándole y haciendo la fórmula del mole, al fin le pegué en la cuadra donde yo vivo, o sea, en la colonia donde yo estoy. Y tiene como 35 años que ya la fórmula se quedó ya de planta. Y, inclusive, la gente lo busca como mole don Alvaro. ¿Cómo dirías tú que un mole está bueno? ¿Qué debe de tener el mole? Pues, mira, hay dos gustos. El dulce y el picoso. Hay personas que les gusta un mole sabroso-picoso. Y hay quienes les gusta un mole dulcecito y sabroso. Entonces, hay dos formas de mole. ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta picoso. ¿A ti, jefe, cómo te gusta el mole? ¿Picoso o dulce? A mí, la verdad, picocito. ¿A ti, Tavo, cómo te gusta el mole? ¿Picoso o dulce? No, a mí el mole me gusta que esté dulcecito. Picoso me cae como con agruras, no sé por qué. Así que, muchachos, pues, ya ordenamos ahorita las alitas. Ya pedimos todo lo que nos vamos a comer. Estoy emocionado por probar estas alitas. Miren, si ustedes quieren saber dónde estamos nosotros, obviamente venimos a la mejor sucursal que encuentran de Wings Army, pues, a nivel nacional, que es la que se encuentra en Ciudad Jardín. En esa tiene una salsa plaquita de que es el mejor cuartel. Y, sobre todo, venimos a esos porque este cuartel, la verdad es que es donde nos gustan más las alitas. Y, pues, también aprovechando que es el que nos queda más cercano, pues, sí, hay que ser sinceros también. Pero, pues, bueno, muchachos, ya nada más hay falta esperar a que nos lleguen las alitas y vamos a ver qué tal están. Lo primero en llegarnos, muchachos, fue, obviamente, que unos apios y una zanahoria. Y, por el otro lado, tenemos unas papitas, muchachos. Y, obviamente, nuestros refrescos. Mi mamá se está devorando su zanahoria muy rico. Mi papá, pues, no quiere verduras. Así que está con las papas y el tabo, pues, de todo. Por el momento, ¿todo bien? Muchas gracias. Gracias. Miren, muchachos, ya llegó nuestro platote de alitas. Obviamente, nosotros pedimos kilo y medio para todos. Aquí, miren, tenemos de este lado las de mole. Aquí las pueden ustedes estar viendo. Se ven bastante ricas, sinceramente. Y llega un aroma a mole increíble. De en medio tenemos las más picosas que hay aquí en Wings Army, las explosión. Y, por este lado, pues, para ya no enchilarnos, unas pimienta al limón, que son de mis favoritas. Jefa, pues, tú eres la primera en probar las de mole. Vas, agárrate tu pieza. Primero las damas. Primero la de mole. Sí, jefa, vas. Vamos a ver esta. No sabe mal, ¿eh? Sabe bueno. ¿Eh? El mole está dulcecito, picocito. Está picocito el mole, ¿eh? Y luego, a ver, con pollo. Porque el pollo es frito. Tiene sabor dulce, pero pica. O sea, que nada que ver con mole Don Álvaro. No, porque este mole está dulce a la vez y pica. Está dulce y picoso. Pero con el pollo, ¿qué tal queda? Sí sabe bueno. A ver, el experto en moles va. Bueno, pues, vamos a ver si se parece al mole Don Álvaro o si se le acerca. Traigo esta. Y voy a probar el mole. Fíjate. Me llamo la versión. Ah, bueno este molito, ¿eh? Porque primero está dulcecito y luego te queda ese picocito así en la lengua. Como para seguir comiendo más, ¿eh? Muy bueno. Fíjate que el mole en el pollo frito le da como mejor sabor. Nosotros lo hemos comido cocido. Pero ya frito, en coche real está más. ¿A qué huele o qué sabor? A mole. Ah, no, gracias. Ah, sí, ¿a qué huele? A mole. Déjale, mola, ¿eh? Sí tiene la razón, papá. Primero te llega como este saborcito, como dulce. Así, dulcecito. O sea, ya después te llega como el picocito. No es un picante muy fuerte, pero se te queda ahí el picocito. Está rico. ¿Qué es eso? Está rico. Si tú volvieras a Wingsar, ¿me pedirías esa salsa? Sí, 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 sí. Sí, no está tan mala. Sí está buena. Sale, muchachos. Voy yo. A ver, miren. Huele rico, ¿eh? O sea, huele sabroso este molecito aquí. Pero a ver, en sabor, ¿qué tal? Ay, güey. Sí está bravo, ¿eh? Está picocito, está bravo. A ver. Está muy bueno, ¿eh? O sea, sinceramente, así el molito está... Tú lo muerdes y te da ese sabor dulcecito, dulcecito, dulcecito. Después de eso sigues comiendo y ya te vas enchilando. O sea, está muy rico. O sea, es como una combinación entre los dos mundos bastante sabroso. Entre el picoso y el dulce muy sabroso. Y sí, totalmente. O sea, yo pensé que iba a saber raro tal vez con lo frito del pollo. Pero no, sinceramente, sabe bastante rico con el pollo así frito. Que las alitas van fritas justamente en aceite. Tiene un saborcito como si fuera mole tradicional, muchachos. O sea, sí se siente como mole tradicional totalmente, ¿eh? Da muchos sabores al mismo tiempo la alita. La verdad es que está muy sabrosa. O sea, el puro mole así, solito. Tiene muy buen sabor. Yo creo que, miren, esto tal vez muchas personas ahorita lo han de estar viendo y han de estar diciendo así como de... No, Miguel. Eso lo hago yo en mi casa, ¿no? Porque, pues, el mole es un platillo tradicional mexicano que muchas veces solemos preparar en casa. Yo creo que estas alitas sabor mole pueden ser un buen acercamiento para una persona extranjera. Si tú eres fanático del mole y si a ti te gusta mucho el mole y no quieres preparar en tu casa, mira, unas alitas con mole creo que te caerían bien. O también si traes tú a un extranjero y le dices, ah, mira, ¿quieres probar mole? Mole mexicano. Y creo que sería como una receta totalmente mexicana. Porque no creo que sea que vayas así a unas alitas de Estados Unidos y sea así de, ah, mira, alita sabor mole, ¿no? Entonces, creo que podría ser un buen acercamiento para alguna extranjera así de prueba. Este molito te va a gustar y va a tener un buen conocimiento acerca de lo que es el mole. Porque creo que tienen un buen mole aquí también, ¿eh? Para mí, para mí, para mi paladar, este mole es que hay una gran variedad de moles que no se parecen, pero el estilo de rancho molido en metate es inconfundible. Y así me sabe, como de esos moles que molen a metate, que ahí las señoras están en friega un buen rato, así me sabe este molito, molito de rancho. Está rico el mole, nada más falta ya el arrocito al lado. Miren, ahora don Alvarito se agarra de las más picosas, ¿eh? Véanlo. Pasamos de estar con el molito rico, ¿ah? Y ya está llorando. ¿Qué tal están? Están bien sabrosas, pero están picosas. A mí no se me quita la maña. Siempre tengo que comer picosas. Ay, güey, yo ya le entré también a las picosas. Yo no entiendo cómo es que... Ah, la manita misteriosa. Ella la otra vez comió alitas picosas de estas. Yo estaba muerto y ella estaba así de... ¡Qué ricas están! El tabo también anda igual. Yo estoy bien enchiladísimo con estas alitas. Lo que les voy a decir es algo que, miren, a mí estas alitas me gustan mucho por diferentes cosas, ¿eh? Estas alitas las Wings Army para mí son de mis favoritas. Lo digo abiertamente porque es la verdad. Me gusta porque, miren, muchas piezas te las pueden así como esta. Es pieza, pues, grande. Básicamente esto sería uno y dos piezas que te venden muchas veces en la calle. Las alitas son de muy buen tamaño. Tienen muy buenas salsas que yo ya aprendí que, miren, la diferencia principal entre unas alitas y otras alitas van a ser siempre las salsas que le ponen encima. Porque el barbecue de aquí sabe muy diferente al barbecue que hay en otros lugares. Entonces, pues, sus salsas son las que van a ser la diferencia siempre. A mí me gustan mucho las salsas de Wings Army. Y sobre todo, ¿saben qué me gusta más? Que a pesar de que llevan un nombre en inglés, a pesar de que están basados como en soldados, pero parece ser como un cuartel de soldados de Estados Unidos, a pesar de todas esas cosas, son unas alitas 100% mexicanas. Si ustedes no lo han visto, muchachos, miren, aquí les dejo el link para que ustedes vayan a ver el primer Wings Army del mundo. Que está en Guadalajara, Jalisco, en México. Porque son totalmente mexicanas. Y que tengan esta salsa sabor mole, la verdad, me gusta mucho. Porque, pues, si tú traes a un extranjero a las alitas, así de que muchas veces los extranjeros, cuando vienen a otros países, quieren tratar como que de comer lo más parecido a lo que encuentran en sus países. En su país de origen, en su casa, de donde ellos vengan. Pues, muchas veces dicen, yo quiero comer alitas. Y creo que ponerle esta salsita como de mole, creo que está padre. Porque si llega alguien y dice, ah, mira, hay de sabor mole. Y de pronto se la come, pues, seguramente va a llevarse una buena impresión de lo que hay de cosas diferentes de México, ¿no? Y obviamente todos buscamos cosas diferentes de otros países. Porque, pues, hasta yo he ido a Estados Unidos así de, oh, probando cosas raras de Estados Unidos, probando cosas raras de Japón. Entonces, siempre vas a buscar algo diferente, algo raro, algo que no esté en tu país para probarlo. Y creo que estas alitas de mole cumplen totalmente, ¿eh? Pues, miren, yo aclarando, metiéndome en el tema de Mía de Quejón sobre el extranjero. Yo, la verdad, si viniera con mi compa al extranjero, no lo tomaría más convicción de, oh, voy a llevarlo a comer molito al Winsarmi. No digo que no sea bueno el mole, la verdad es que está rico el mole, me gustó de aquí. Pero yo, la verdad, es que mejor preferiría llevar a mi amigo el extranjero, a un lugar donde, pues, le den su platito bien con su piecita de pollo, su arroz, con ajonjolí. Yo creo que esa es una experiencia mejor para el extranjero. Que, este, que, vamos al Winsarmi, porque él dice, pues, Winsarmi o Winsstop, lo que hay allá, pues, es como de, digo, vuelvo a lo mismo. El mole sabe, el mole de aquí sabe rico. Pero yo optaría más por esa opción, por lo mejor, con arrocito. Ya acabamos de comer, muchachos. La verdad es que ya voló, voló todas las alitas, las papas, todo lo que traía el paquete, se fue, ¿eh? Todo, ya nada más me queda medio vasito de coca. Miren, ahora la pregunta final antes de acabar el video es, ¿volverías a pedir estas alitas? Sí y no, ¿por qué? Yo primero, en contestar, les diría que yo sí las volvería a pedir. Muchas veces me, pues, me revuelvo así con, ya no sé cuál pedir, cuál salsa pedir, qué pedir. Entonces, si yo ya tengo la certeza de que a mí me gustan las lemon pepper, ya sé que me gustan las de mole, ya sabría que tengo un nuevo sabor para pedir. Yo, sinceramente, sí las volvería a pedir. ¿Tú, Tavo, las volverías a pedir? Yo las volvería a pedir solamente que viniera con mi novia, que no las ha probado. Pero si ya las hubiéramos probado, la verdad es que mejor yo optaría mejor por un sabor como que ya más, más de alita. No sé, yo como que no, no fue mi top. Las que sí no volvería a pedir serían esas de limón con pimienta. Esas sí no. ¿Tú, jefa, qué dices? ¿Volverías a pedir o no volverías a pedir esta salsa? Bueno, que viniera con unas amigas, pues, sí les recomendaría que las pidieran para que las probaran. ¿Y usted, don Álvaro, alias el machista en los anteriores videos? Pues, yo te voy a decir una cosa, amiga. Mira, ya se acerca mi cumpleaños ahora para febrero 19. Y voy a invitar a mis cuates aquí porque nos vamos a pedir unas alitas de mole porque a mí sí me gustaron. Y espero que a mis amigos también les gusten. ¿O qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí te va. ¿Qué te parece si hacemos ahora unas alitas en la casa sabor mole don Álvaro? Oh, estaría mejor. Bueno, y sirve que allá los invito a los amigos para que vuelvan a probar el mole porque ellos siempre lo han consumido. Pues, ya lo escucharon, muchachos. Esa es nuestra opinión acerca de estas alitas. Saben que nosotros somos lo más posible sinceros con ustedes. Aquí, como siempre, les decimos, miren, cada boca es un paladar diferente. Cada persona tiene sabores diferentes. Cada persona tiene opiniones diferentes. Y lo único que les diría es vayan a su Wingsar mi preferido. Pruébenlas. Ustedes digan así de, ok, sí me gustaron. Porque, sobre todo, me parece que son edición limitada estas de mole. Entonces, pues, vayan y pregunten si todavía tienen estas alitas de mole. Porque si ya no hay, pues, miren, ni modo. Se las perdieron. Me parece que todavía van a estar todo este mes de noviembre. Pero, aún así, vayan a preguntar. Aquí en la sucursal de Ciudad Jardín todavía tienen. Se confirmaron que todavía tienen algo de salsita. Entonces, si ustedes la quieren venir a probar, aquí lo reciben con los brazos abiertos. La verdad, miren, yo ya no tengo nada más que decir porque van a decir que soy barbero. Pero, sin duda, mi sucursal favorita en cuanto a atención, sabor y todo. Pues, bueno, muchachos. Ya saben nuestra opinión de cada uno de nosotros. Espero les haya gustado mucho este video. Lo vamos a acabar aquí mismo, aquí mismo adentro de la sucursal. Ya, para, miren, ya no sacar la cámara para nada. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias a todos los miembros del canal que están apareciendo de este lado de la pantalla. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarme, por ser miembros del canal, por todo. Porque, miren, he visto ahorita las listas. Chequé la lista. No hay nadie nuevo, pero he visto que muchos de ustedes se han resuscrito. Entonces, eso se los agradezco de corazón. Y, pues, de verdad, muchas, muchas gracias. Ahorita nos vamos a la casa a ver al Willy. Ahí les voy a dejar una tomita del Willy. Y, pues, nada, muchachos. Espero que se la hayan pasado bonito. No lo olviden. Yo soy Migue. Yo soy Tavo. Y yo soy Don Álvaro. Y yo soy... Y ya se fue. Perdonen ustedes. Y yo soy Leti. Ustedes son los mejores. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, muchachos. Vean, muchachos. Yo sé que había despedido el video, pero vean lo que nos trajeron ahorita. Vean. Nos dijeron así de... Ay, mira, te trajimos este regalo. Vean, ¿qué dice? Para yo soy Migue y familia. Y de este lado dice... De tus amigos de Wings Arminés. ¡Ah, hombre! Luego dicen que por qué regresa aquí, ¿no? Hasta el gordito ya está preparado y con el celular para tomarle foto. ¿Qué tal, eh? Oh, pues la verdad que esto sí fue una sorpresa. Que nos llevamos este día. No lo esperábamos, migue. Al menos yo no esperaba que nos fueran a tratar tan bien. Pues un saludote para todos los que trabajan aquí en Wings Armin. Plaza Jardín. En Ciudadanes Agualcoy. Y ahora pues ya íbamos a devorar el postrecito. Pero mi mamá fue al baño. Entonces pues toca esperar hasta que llegue mi mamá para probar el postrecito. Esperemos no tarde porque es helado. Besarnos todo el día dibujándonos. Pienso, 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 pienso. Pienso en ti despacio cuando los dos rolamos. Amor a flor de piel. Orquídeas de un cabello. Orquídeas de un cabello. Ah. Tantras como...